¿Qué es el cambio de hormonas? Las cosas en las personas que hacen más ejercicio y que se alimentan mejor son como más moderadas, no suelen ser tan bruscas. Y luego, cuando llega, tomar el control de esas cosas, tomar ese control del ejercicio porque el ejercicio es el que te va a permitir sustituir. El estrógeno es la principal hormona anabolizante en las mujeres y ese estrógeno que no estás produciendo a través del óvulo, si tú haces ejercicio, tu organismo lo produce a través de las glándulas suprarrenales, luego ya contrarrestas un poquito. Y luego, a nivel de nutrición, lo que os decía antes, la soja, por ejemplo, se ha visto que es muy importante. Y luego, a nivel de mantenimiento de tu organismo, lo que te lleva es a endocaimiento de masa muscular que, secundariamente, te lleva a una pérdida de masa ósea y osteoporosis. ¿Cómo hacemos que no pase eso? Vale, la soja por un lado, pero por otro lado también vamos a hacer ejercicio y vamos a estar con una dieta adecuada en proteínas. Si llevamos una dieta adecuada en proteínas, hacemos ejercicio y encima, para bajar un poquito los síntomas, parte de esa proteína que habíamos dicho que tenía que ser vegetal, aprovechamos y la tomamos de soja y tenemos esas isoflavonas de la soja que me están, esos fitosteroles que me están permitiendo tolerar esos síntomas, pues te lo va a hacer todo muchísimo más fácil. ¿De acuerdo? Gracias.